Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a discutir sobre el tema de la energía libre nuevamente. Me mandaron un video, uno de nuestros suscriptores, para que comentara un sistema de energía libre y bueno, se me ocurrió hacer algunas explicaciones. Es muy difícil opinar en contra de otros colegas que hacen video o que hablan de energía libre y pueden llegar a enojarse o ofenderse, pero simplemente lo que queremos es intercambiar conocimiento y si yo estoy equivocado o quien hace esos aparatos están equivocados, bueno, vamos a ir mejorando. Tengo mucho respeto yo con respecto a toda esa gente que investiga y trata de producir cosas nuevas porque es la forma con que se aumenta el conocimiento y se va creciendo. Bueno, vamos al grano. Hay algunos equipos que dicen que funcionan con energía libre que está constituido por un rotor con una serie de imanes y a su vez giran sobre un eje y pretenden sacar energía de este eje por el efecto de rotación de los imanes. ¿Cómo hacen algunos de los videos? Bueno, ponen unas bobinas acá bajo el efecto de cada imán y así sucesivamente y generan un movimiento por la conmutación de la corriente en las bobinas y del otro lado de la placa, si la vemos en este sentido, esta sería la placa giratoria o el rotor, también ponen unas bobinas de este lado y unas del otro lado que son estas. Una de las bobinas, como en el caso de este lado, de una de las caras, produce el movimiento y la otra bobina que está detrás del disco con imanes produce energía, según ellos, muy superior a la que ellos están inyectando. En realidad ahí es donde cometen el error. Le sacan el núcleo, el núcleo interno a cada bobina para evitar que el rotor se frene cuando está girando. No vamos a hablar de leyes como la ley de Lenz ni la ley de Foucault donde habla de todo ese tipo de inconvenientes. En otro momento lo podemos charlar. Simplemente sacan el núcleo de la bobina para que el rotor no se detenga cuando está girando. Según ellos, la frecuencia que tiene, la frecuencia está dada por la revolución en la cantidad de veces que cambia la polaridad porque cada imán de estos tiene un norte, sur, norte, sur y así alternativamente. Depende de la velocidad, va a ser la cantidad de veces que varía el flujo en cada una de las bobinas y acá van a producir corriente alternada. ¿Por qué alternada? Porque una vez pasa un imán positivo y una vez pasa un imán negativo con la misma bobina y entonces vamos a obtener acá una corriente alternada. Una vez positivo de este lado, una vez invierte. Quiere decir que esto es corriente alternada, positivo y negativo, y va así sucesivamente. Bueno. Según dicen que aumentando la frecuencia, el secreto de este sistema es porque lo hacen a una frecuencia muy alta. Y ahí aparece el pobre de Tesla que lo usan para cualquier duda, lo ponen a Tesla como el... Yo lo admiro muchísimo a Tesla y es un ingeniero y un fabuloso desarrollador de cosas. Pero lamentablemente nosotros, los principiantes en el tema, lo ponemos a Tesla cuando... como di, cuando no sabemos cómo definir algo. Siempre a Tesla no lo entendieron, a Tesla no lo pudieron interpretar y si intentamos conocer bien lo que... los estudios y las cosas que hizo Tesla, ha habido muchos libros y muchas publicaciones de él que han sido guardadas, estudiadas por científicos muy superiores a nuestra capacidad, chinos, japoneses, alemanes, estadounidenses. Así que no podemos nosotros subestimar a todo el mundo que estudió a Tesla con más conocimiento que nosotros y rápidamente meter a esto en la física de Tesla y ahí nomás... no lo entiendes, es un incorprendido. El pobre Tesla lo usamos para todo este tipo de cosas. Ahora voy a seguir con esto. Si esto gira por el efecto de cada una de las bobinas y de la otro lado de la placa hay otro grupo de bobinas que reciben corriente inducida y teóricamente lo que ellos generan es mayor. ¿Por qué aparece una confusión? Voy a tratar de hacer un lugarcito acá. Si ustedes ven una bobinas acá y ponemos otra enfrente otro color vamos a hacer y acá hacemos variar la corriente siempre que varíe cuando la corriente es continua el campo es continuo y no se transmite nada para el otro lado. La hacemos variar una vez positiva y una vez negativa de este lado se genera un campo magnético que también influye sobre la otra bobina y se replica de este lado la misma corriente. cuando acá es positivo ya también se va replicando pero eso es un principio ya conocido por todos los científicos. Hay una inducción de una bobina a la otra. ¿Por qué le digo que es conocido? Acá tenemos un transformador. Este transformador tiene una bobina y arriba de él otra bobina. Es exactamente el mismo dibujo que hice en el pizarrón con la diferencia que está una montada sobre la otra para que la inducción sea perfecta. Pero acá no genera absolutamente ninguna energía. ¿Por qué? Porque la energía que aplica al primario es la energía que se transmite al secundario. El transformador es el motor o el de mayor eficiencia porque acá no hay movimiento no hay nada. Volvamos al pizarrón. Quiero que más o menos puedan entenderlo y espero que yo pueda lograr hacerlo. En este caso el sistema de energía pretende sacar energía del eje acá. Cuando aplican la corriente a las bobinas motoras que le llaman ellos primero la aplican con una batería y al sacar energía de una batería con una batería sacan energía para las bobinas motoras. Esa energía si es de una batería no funciona porque hay que conmutarla para hacer girar el rotor de los imanes. Al ir conmutando hace conmutar también a los imanes. esa conmutación se hace a través de un circuito electrónico o de contactos o de llaves. En este caso usaban una placa Arduino que también es una electrónica conocida que es un conmutador o un microprocesador donde usted puede programar pulso eso es otra historia pero lo fundamental de la batería de la batería sacan energía la conmutan con el Arduino y generan que el disco gire con los imanes. Bueno perfecto hasta ahí llegamos bien. Del otro lado ponen bobina exactamente enfrente haciendo este efecto que es el mismo efecto de un transformador y le sacan el núcleo. ¿Por qué le sacan el núcleo acá? Porque teóricamente dicen que el imán se frena cuando pasa por el núcleo. Bueno después le explico por qué usa el núcleo o sea que va el núcleo no se va a frenar pero tampoco va a inducir perfectamente porque el núcleo lo que hace es mejorar la inducción del aire para que las líneas de fuerza acá en este caso hay aire cuesta más circular que si tuviera un núcleo metálico. Bueno lo vamos a sacar ponemos bobina del otro lado las voy a dibujar en verde estas bobinas que yo dibujo están exactamente abajo de cada una de las bobinas motoras lo voy a ver si puedo aclarar acá porque se me está haciendo un desborde acá acá viene el imán estoy mirándola en este sentido este es el eje del sotor acá tengo un norte y acá tengo un sur y así sucesivamente acá hay una bobina supongamos que esta es la bobina motora del otro lado le ponen la bobina que pretenden sacar corriente de este lado bueno cuando el imán pasa por este lado induce corriente de este lado del otro lado para que el imán se mueva necesita corriente ya le dije conmutada por una batería ellos pretenden que de las bobinas generadoras que le llaman cargar de nuevo la batería y que pasa es lo mismo que un transformador con más pérdida todavía porque la pérdida la tienen en el movimiento y en el rozamiento el transformador tiene absolutamente ninguna pérdida tiene un rendimiento de la energía que yo pongo de este lado sale de este lado casi vamos a exagerar un poco pero está cerca del 98% de un rendimiento quiere decir que si yo de este lado pongo un vatio va a salir un poquito menos de un vatio 0,8 del otro si pongo 10 vatios va a salir acá 8 vatios y no tiene pérdida porque no hay movimiento y están muy juntos las pérdidas están en otro lado en el conductor o en un poco en la bobina en este caso tenemos pérdida por el rozamiento y pretenden generar del otro lado más corriente que la que le están impulsando a dónde está el error por qué se convencen y tratan de de seguir con este sistema ahora le explico por qué está el error una bobina ellos de este lado ponen una bobina la motora consumen una corriente de 3 volt vamos a exagerar un poco vamos a poner 10 volt 6 volt voy a poner y en la bobina generadora sacan 12 volt o ponen el tester y dice acá hay 6 volt y acá saco 12 el que está generando si conecto estos 12 a la batería va a cargar más que los 6 y ahí está el error porque la potencia no es solo volt es volt por amper generalmente cuando hacen este tipo de cosas le dan más vueltas están experimentando durante años una bobina con 10 vueltas con 100 vueltas con 10.000 vueltas mientras más vueltas tengo aumenta el voltaje claro si yo lo mido todo por voltaje entre volt y volt del otro lado digo acá hay más volt pero si la potencia está media en watt no es solo volt cuando yo tengo 12 volt acá no es gratis obtengo menos amperaje y acá tengo 6 volt con más amperes si yo multiplico potencia a ver se me está haciendo un lío en el pizarrón acá pero si yo multiplico potencia es igual a amperes por volt la potencia que yo aplico de este lado en la bobina motora nunca va a ser mayor que la potencia que sale porque hay pérdidas en rozamiento en la eficacia del magnetismo un montón de cosas y más que si no usa núcleos lo que pasa que no son núcleos la velocidad es mayor pero en realidad no genera absolutamente nada si ponen un foco de 12 tal vez lo prenda con 6 pero ponen esto es como si fuera un elevador de tensión pero no de potencia la potencia es volt por amperes usted puede elevar la tensión pero siempre lo pierden amperes bueno amigo trate de hablar rápido a ver si se podía concretar algo pero ese es el problema que no interpretan que ellos no pueden generar ninguna energía porque la energía es potencia volt por amperes consumen una equicantidad de volt y producen otra cantidad de volt pero no miden bien cuantos vatios de entrada para ver cuantos vatios de salida además lógicamente si usted tiene una botella con un litro de agua no le puede sacar dos litros si usted quiere trabasar el agua de un lado a otra botella generalmente si trabasamos el 100% del agua vamos a obtener un litro pero siempre algo va a quedar en la botella y va a tener un poquito menos de un litro eso pasa acá cuando la eficiencia es muy alta vamos a llegar a hacer casi lo que consume por lo que tira supongamos que no existe eso pero pongámosle que hagamos algo vacío algo muy bien hecho y llegamos a consumir lo mismo de este lado que lo que sacamos del otro lado si logramos eso somos genios porque la energía que estamos generando es la que se está moviendo acá nunca se produce y si yo quiero usar el eje para tomar fuerza para hacer realmente un generador de energía para que hacer un trabajo no la tengo la energía porque ya está cero está casi balanceado como hablé yo de una vuelta en unos videos como un péndulo usted mueve el péndulo y cree que la energía de este lado es la misma del otro y no siempre es mínimo va a ir mermando mermando hasta que se va a detener el error que cometen acá es cuando dicen no porque la frecuencia la frecuencia empieza a justificarse con la frecuencia y con el pobre Tesla la frecuencia está dada por la velocidad de su atación y la cantidad de veces que varía el campo dentro de la bobina dice nosotros trabajamos con 50 Hz y yo trabajo a 100.000 Hz bueno cuando usamos mucha frecuencia lo que se genera es un calentamiento de los elementos que después ya lo voy a explicar en algún otro momento entonces cuando nosotros prendemos un foco los focos que se prenden son los focos antiguos donde tiene un filamento y la alta frecuencia produce calor y el foco se enciende por calor entonces cuando nosotros prendemos un foco de 6 volt con una batería y con este aparato con 3 volt prendemos un foco de 12 lo único que hacemos es aumentar la temperatura del filamento pero no hay energía superior eso ya se hizo por ejemplo los focos de LED se elimina el filamento porque el consumo que era la cantidad de calor que hay en el filamento de un foco es igual a la intensidad al cuadrado eso es calor es igual a calor consume mucho para calentar el filamento y el filamento produce la luz si usted usa alta frecuencia el filamento se calienta más rápido y alumbra más lo único que hemos logrado es mejorar la eficiencia que en un foco antiguo tenía muy mala eficiencia por eso en vez de usar filamentos se usa gases que la alta frecuencia genera una vibración interna en los átomos y eso produce una luz fuerte y decimos bueno si comparamos la luz que generaba un foco antiguo con un foco de ahora es la misma y el consumo es menos pero no generamos ninguna energía lo único que generamos es mejorar la eficiencia de un foco que no tenía eficiencia bueno esto pasa lo mismo no lo voy a hacer más extenso porque no quiero hacer un video largo repito me gusta mucho la gente que tiene experiencia y va probando con pruebas y errores pero a veces veo videos que yo tendría que dar mi opinión que es como esta que estoy dando puedo estar equivocado o no creo que no y entre todos con Persemono el tema no consiste en que mi opinión sea la única válida simplemente yo refuto las teorías que no tienen sustento pero con el buen sentido para que mejoremos si alguien sabe más de esto y me la puede explicar yo encantado podríamos volver a discutir y hacer otros videos muchas gracias hasta la próxima y suscríbanse ¿cuál? y suscríbete